Atletico, Venezuela, el equipo campeón Ae, mi equipo va a ganar, ae, mi equipo va a trupar Ae, vamos Atlético, ae, vamos a meter un gol Mira mi equipo está en la zona, elevemos con canto la gloria Cada paso es a la victoria, mi gente cantando los goles se anota Subo con un corazón entusista, de su público nace la esperanza Y del campo eramos el alma de negro con fe que mueve montañas Somos Atlético, Venezuela Gol, gol, Atlético Gol, gol, Atlético Ae, mi equipo va a ganar Ae, mi equipo va a triunfar Ae, vamos Atlético Ae, vamos a meter un gol Dejemos la huella que el balón reviente la magia y que se prende en candela Mi equipo tiene el coraje, ya tú sabes, folclore en la red Y venimos brindados de fuerza y fortaleza Campeones somos de naturaleza, paso, coro, tengo un tibia también Apoyen la barra que se escucha muy bien Somos Atlético, Venezuela Somos Atlético, Venezuela Somos Atlético, Venezuela